A las buenas, soy el Dr. Nock y parece que aún no hemos terminado con la Wild Update. Hoy ha salido directamente la Release Candidate 1 de Minecraft Java 1.19.2. Según dicen en el post oficial, han arreglado un problema importante relacionado con la conectividad en servidores y el chat seguro. Nada más. En el Boot Tracker no sale nada al respecto, imagino que por temas de seguridad y no han dado más detalles. Pero comparando ficheros de esta versión con la anterior, he visto que han añadido un par de nuevos mensajes que parecen relacionados con este problema que han resuelto. Uno dice que una clave pública ha expirado y pide que se compruebe que la hora del sistema está bien y se intente reiniciar el juego. Y el otro avisa de que se ha desactivado el chat por haber expirado la clave pública esta. Así que por lo que yo entiendo, ahora si tu clave pública expira, caduca, ya no vas a poder usar el chat. Esta clave es la clave criptográfica que te asignan al entrar en el juego y que se usa para verificar que tus mensajes son tuyos y todas estas cosas. Si ha caducado, ya no sirve para eso y por tanto tienes que conseguir otra. De ahí lo de reiniciar. O al menos así creo yo que funciona esto. Y ya está, no dicen nada de cuándo saldrá la 1.19.2 final, por si alguien se lo pregunta. Ya sabes que un like siempre es bienvenido y si quieres apoyar el canal, en la descripción tienes enlace al Patreon. Mil gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.